Hola, muy buenas tardes amigos de Lugón. El día de hoy vamos a estar viendo los puntos claves a checar en un andamio. El número uno sería el bastidor. Checar de que tenga sus seguros en cada de sus cuatro esquinas para evitar que la tijera salga, para evitar algún accidente. Punto número dos serían las tijeras. Checar que estén bien y que estén sujetas por la chaveta que las une. Punto número tres es la duela. Checar que sea de la misma medida el andamio, en este caso los bastidores. Algo muy importante serían estas partes de la duela. Checar que no estén dañadas, dobladas, para tener un mejor uso del bastidor o andamio. Para evitar cualquier tipo de accidente, para la seguridad de la persona que lo esté usando. Hasta aquí termina. Muy buenas tardes, hasta luego.